El señor Miguel ayer estuvo un entrenamiento exclusivo profesional dictado por el arquitecto y profesional acústico. ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo no? ¿Cómo se llamaba ese señor? Jorge. Jorge es licenciado en el Contra de Madre. Él recibió las clases y veo que en estos momentos él está haciendo un trabajo perfecto. Perfecto. Perfecto, un trabajo. Vamos a ponerlo entonces. Y entre más ligero se ponga, está más suavecita. Ella se va poniendo espesa. O sea que traten de tirar el espacio de estos. RUN, que no les... Cuidado, muchachito. No se me vaya a acuerрать de lo que dijo él, cómo se recoge. ¡Gracias! ¡Gracias!